hola hola cómo están bienvenidos nuevamente a nuestro canal happy hobby hoy vamos a trabajar haciendo lámparas les gustan un proyecto súper fácil manos a la obra para trabajar necesitamos dos cartulinas una regla y un lápiz primero vamos a trazar una altura de 26 centímetros que es la que nosotros necesitamos utilizando una bombita común si tu bombita es más grande calcula que la línea va a tener que estar más alta y vas a marcar puntitos cada 6 centímetros estos puntitos te van a servir de referencia para trazar unas líneas paralelas acá en el papel con esta iluminación mucho no se ven de todos modos las trazamos suaves para que cuando cuelgue la lámpara no se vean estas líneas esto va a servir de referencia porque después la vamos a plegar una vez que tenés la línea de 26 centímetros trazada vas a cortar las dos cartulinas y las vas a unir no sé si estás en algún otro país en la cartulina mide lo mismo que acá miren más o menos un metro 90 centímetros así que por eso necesitamos dos seguimos trazando estas líneas cada 6 centímetros recordar que en nuestro proyecto esta tira que cortamos tiene 26 de altura cada 6 centímetros le hacemos una línea y vamos a empezar a plegar haces una especie de abanico con mucho cuidado este proyecto requiere nosotros pusimos un mantel para que el cartón o la cartulina no se manche y tener las manos súper limpias como vas a estar plegando todo el tiempo con la yema de tus dedos si tenés un poquito de crema o grasitud en las manos vas a arruinar la cartulina va a quedar sucia ahí está tenés tu primer abanico esta es la parte más simple ponete contenta ahora vamos a trazar líneas diagonales como en el papel se ve muy clarito yo en un ratito te voy a dejar unos puntitos para que vos veas bien cuál es el dibujo que estamos haciendo dejando una línea en el medio de estas del abanico vamos a trazar una diagonal no sé si ustedes la ven bien cruzan en medio a ver ahí vamos esto lo tenés que hacer en toda la tira ahí está esta es la línea que estamos dibujando en toda la tira que vos tenés de las dos cartulinas pegadas bueno vas a trazar estas diagonales y tu abanico va a quedar lleno de dibujitos como rombos estas líneas las vamos a usar de referencia así te va a quedar el plegadito estas líneas como te contaba las vamos a usar de referencia porque ahora vas a tener que seguir plegando así que prepárate nosotros nos ayudamos bastante con la regla ahí te muestro para iniciar el pleca el plegadito perdón ahí tenés tomate tu tiempo para hacer esto porque este plegado tiene que quedar perfecto si vos no lo haces sobre las líneas que dibujaste después la lámpara no te va a quedar bien plegadita ahí te muestro con mucho cuidado vas marcando ves no sé si se nota por la sombra yo ahora voy a tratar de cambiar un poco la iluminación del vídeo para ver si lo podés ver mejor ves los rombitos como van quedando bueno eso lo tenemos que hacer en toda esta tira que vos cortaste de 26 centímetros de la vamos repasando para un lado y para el otro cuando termines de hacer todo el plegado da vuelta a la hoja y volve a pasar el dedo sobre los pliegues para que sea fácil de manipular si vos plegas para un lado y para el otro en el momento del armado de la pantalla te va a resultar mucho más fácil para poder moverla ahí estamos pasamos el dedito y mira así va quedando ves que se armaron como rombitos después vamos a trabajar con esos piquitos con esa puntita que tiene en el medio vamos a repasar nuevamente para que queden bien marcados todos los pliegues esto te va a llevar un ratito pero es realmente fácil si sos prolija mira ves como quedan bien marcados nosotros ahora estamos haciendo el repasadito dando la vuelta y presionando para que después sea más fácil armar si tenés algún cartón que sea un poquito más grueso que la cartulina también quedan bien nosotros usamos cartulina porque es lo más económico y verdaderamente en blanco queda muy linda ahora si la vas a usar para no sé la habitación de algún hijo por ahí en rosa queda divino si es una habitación de nena mi hijo quería que le hiciera una roja pero bueno sobre gustos se la vamos a hacer igual ustedes qué opinan cuando te piden algo hay que hacerlo bueno ahí se ve bien todo el plegadito en que tienen que quedar las líneas que se crucen para poder hacer esto si este triangulito vamos a tomar todos los piquitos para arriba y lo vas a ir plegando así de esta manera te va a quedar como un acordeón ahora te lo pongo de costado para que veas que ahí está cómo quedan los bordes y los bueno una vez que ya tenés este acordeón en la parte más difícil viene lo más sencillo con una perforadora vamos a tomar estas puntitas y vamos a hacer un agujerito ahí es fácil porque con la perforadora una vez que tomas la posición no tienes que marcar todas las puntitas porque van a caer en el mismo lugar lo mismo vas a hacer con todas las puntitas pongo la perforadora cerca hago todos los agujeritos esto nos va a servir para después poder poner un cordón vamos a pegar los dos extremos estamos usando cola escolar así que vamos a tener que sostenerla un ratito hasta que quede pegada no te conviene acá utilizar silicona caliente porque va a quedar abierto tiene que quedar bien pegadito así que sostenemos un rato de paso miramos cómo va quedando la verdad es que este es un proyecto súper económico no me digas que no con lo que cuestan hoy las lámparas ahí tenemos todos los agujeritos por ahí vas a pasar un cordón nosotros tenemos este cordoncito blanco es muy fácil no necesitas ni aguja lo nebras directamente con la mano lo ajustas y voilà lista tu lámpara que tú te gustó dale a cela mostrarnos fotos contanos cómo te fue mira nosotros ya la tenemos colgada en nuestro taller decime si no es una pavada hacerla esperamos encontrarte en nuestro próximo tutorial como siempre te agradecemos tus comentarios te mandamos muchos cariños y esperamos que tengas una genial semana si todavía no te suscribiste a nuestro canal que estás esperando hacelo es gratis presionando en la campanita vas a poder ver todos los tutoriales que siguen bye bye cariños inés y viviana de happy hobby